Juntos son mares, brindar a los envigadeños condiciones dignas de vivienda y mejorar su calidad de vida. Durante la actual administración municipal en cabeza del alcalde Braulio, Espinosa Márquez, han sido muchas las familias beneficiadas en las entregas de subsidios de vivienda. Estoy recibiendo el beneficio para mejoramiento de vivienda. Siempre pensé que había que tener rosca y en esta ocasión lo hice por mis propios méritos. Yo cumplí con todos los requisitos y estoy muy contenta porque así tenga una vivienda propia y está bonita, necesita mejoras. Estoy muy agradecida. Yo tuve mi casa en muy malas condiciones, muy caída y me arreglaron toda la tubería. Y ahora, sin palabras. Durante el ocurrido del año 2021, 127 familias han recibido con alegría subsidios de mejoramiento de vivienda, planlotes y terrazas y vivienda usada, por recursos de más de 1.126 millones de pesos. Con acciones seguimos transformando hogares desde nuestra misión de servir a los envigadeños, sumando por su bienestar y contribuyendo a hacer realidad sus sueños. Juntos sumamos por envigado.